Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Acá estamos arrancando un nuevo video, Almagro en Destino. ¿Qué cuentan? Bien, bueno, estamos en la Plaza de Armas, muy lindo lugar acá en Santiago de Chile. Mirá, ahí está la Catedral, Plaza de Armas. Hermosísima, hay imágenes por ahí. Que seguramente van a ver de todo lo que estamos haciendo en Chile. Estamos en Santiago, estamos yendo para el barrio de Patronato. Ya que hicimos todo este periplo de compras, bueno, el lugar a terminar es Patronato. Me dijeron que lo tengo que ir a conocer, así que sé que más de uno está interesado en ver cómo es Patronato, que vendría a ser onda particular. Así que lo vamos a conocer juntos. Yo soy Mauro y esto es Mauro en Destino. Nos pegamos una vuelta por el barrio de Patronato. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! Rumbo a Patronato del centro, cruzamos y nos encontramos con Tirso de Molina. Nada que ver con el Tirso de Molina de España, sino que todo lo contrario. El show es una especie de feria, buenísima, un montón de productos, de queso, verduras, carnes, hay de todo. La verdad que es muy lindo, muy característico, muy tradicional, recomendable. Tiene dos pisos. Vení a conocerlo, es pintoresco. Y te digo, vas a encontrar precios increíbles también. Camino a Patronato, Tirso de Molina. ¡Ajentalo! El barrio de Patronato es uno de los barrios más antiguos de Santiago de Chile. Y para que tengas una idea, es casi prehispánico. O sea, es muy antiguo. Y es uno de los barrios donde el comercio es muy fuerte. Principalmente por la cantidad de diferentes colectividades que se dedican a esto. No sé, asiáticas, algunas de Centro Europa. Bueno, por supuesto, una colectividad grande también de árabes. Por ende, vas a encontrar muchísima diversidad dentro de uno de los barrios más característicos para comprar. Los fines de semana, sábado y domingo, esto explota porque viene mucha gente de diferentes lugares. No solamente de Chile, sino también de la Argentina. A comprar muy barato para después, por supuesto, revender. ¿Por qué? Porque acá también se consiguen precios mayoristas. Esto es Patronato, el Mauro del Destino. Patronato, el Mauro del Destino. Tienes que encontrar muchas cosas por mayor, otras que quizás puedas conseguir a muy buenos precios. Por la verdad, tienen muy buenos precios. Y lo que encuentres de marca, bueno, son falsificaciones. Bien, pero si buscás, hay algunas cosas de diseño local que terminen siendo interesantes. Modelos que en otros lados no se ven. Y algunas cosas muy lindas. Como todo, ¿no? Como todo. Va sobre gustos. Tenés que buscar y caminar bastante. Pero te puede llegar a interesar pegarte una vuelta por Patronato. ¡Suscríbete al canal! 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 Cerramos. Gracias por todo. Nos vemos en el próximo video. Bye.